Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Observen ustedes cómo ha evolucionado esta situación que tenemos en el Caribe Central que ha estado generando precipitaciones. Pueden ustedes observar aquí donde está la vaguada asociada al sistema frontal. De aquí detrás hay un sistema de alta presión, pero la vaguada prefrontal que se ha ido desarrollando en esta zona mantiene todo lo que es el Caribe Central muy inestable. Todo esto va a mantener un ambiente de mucha inestabilidad porque este sistema va a continuar casi estacionario sobre la República Dominicana. Pero en esta imagen satelital ampliada usted puede observar cómo se ve la nubosidad a esta hora de la noche. Aquí se ve prácticamente, usted distingue poco la isla, pero se pueden ver en los bordes, aquí está el suroeste, lo que es Pedernal y Barahona. Ahí ha mejorado el tiempo durante esta tarde. Pero usted puede observar que ese transporte de humedad del viento en esta dirección, esa divergencia se está dando en la parte norte, nordeste y este de República Dominicana. Y por eso, todo lo que es la provincia de Altagracia, hemos observado algunos ríos que ya con buenos volúmenes de agua, como también el Cebo y Atomayor. Así que en esa zona este ha estado lloviendo en la tarde de hoy y va a continuar durante la noche, tanto en la parte del Valle del Cibao, en el nordeste y también en la zona este de la República Dominicana. Así que a estar muy atento con lo que estará sucediendo hasta la medianoche, porque mañana nuevamente regresan las lluvias al amanecer aquí a la capital y a otras provincias del litoral costero del Caribe. Y esta proyección de las 6 de la mañana no nos deja mentir. Si se da ese acoplamiento a atmósfera modelo, usted puede estar seguro que vamos a tener estas precipitaciones que nos indica el modelo europeo en esta parte del Gran Santo Domingo y sectores costeros del Caribe. Así que aunque San Cristóbal, la zona de Asua, estos sectores de Barahona, en la tarde y noche de hoy no reciban precipitaciones, mañana nuevamente al amanecer va a haber lluvias aquí en el Gran Santo Domingo, en San Pedro de Macorís y hacia el interior del país, Monseñor Noel. Así que si usted tiene que coger carretera temprano a las 3, 4 de la mañana, tenga precaución porque sobre la carretera Duarte, desde las 3 de la mañana, esos sectores de Santo Domingo Oeste, Villa Altagracia, Piedra Blanca, Bonao, van a estar recibiendo precipitaciones que se van a extender durante toda la mañana en esta parte costera del Caribe. Yo espero que ustedes con estas informaciones puedan dormir un poquito más tranquilo, preparar su paraguas porque mañana aquí en esta parte costera caribeña vas a recibir precipitaciones. A las 6 los espero por mi canal de YouTube donde vamos a hablar de todo lo que estará sucediendo mañana jueves con las lluvias que afectan a este país. Que descansen. Buenas noches.